¿Cuál es el objetivo de usted llegar al presidente de la Asamblea del Departamento? ¿Cuál es el objetivo de usted llegar al presidente de la Asamblea del Departamento? ¿Qué se ha hecho para mejorar la calidad educativa? ¿Qué se ha hecho para manejar la calidad hospitalaria de nuestros departamentos? ¿Se va a citar precisamente a gerentes de hospitales, a manejar todo lo que es salud, a lo que es educación? Claro que sí. La primera propuesta es citar a todos los gerentes de hospitales. Es una propuesta que creo que va a ser con todos los diputados, porque queremos conocer qué se está haciendo y qué han hecho las nuevas personas que se nombraron en propiedad por los cuatro años y que nos digan cuál es su plan de acción y cómo encontrar los hospitales para poder sacar adelante. A este departamento sé que las gobernadoras tienen planeado invertir muchos recursos y queremos saber qué van a hacer con estos recursos para que de verdad, de una vez por todas, podamos sacar al departamento de la asamblea secretaria que se muestra. ¿Están satisfechos con los demás miembros de la Junta Directiva? Claro que sí. Contento. Y con la secretaria, Laura Bertur, nuevamente fue elegida después de muchos años. Es una persona que nos va a ayudar mucho, porque tiene mucha experiencia. Y con el colega Álvaro Rojo, por el cual tenemos una muy buena amistad, una amistad muy importante. Y creo que también nos va a aportar para que en la mesa podamos desarrollar todas estas actividades que tenemos en el año. Gracias.